Tu hermana está muy preocupada. Debes tener una actitud más adulta. Flora está pasando por un momento muy difícil y necesita tu ayuda. Flora y yo estamos bien. Pues no es así, Zoe. Sí, sí es así. No necesitamos nada. Necesitan ayuda. Están solas. No, no estamos solas. Tenemos a Dante. Dante está detenido. Y pronto lo van a juzgar. Pero lo van a soltar porque él es inocente. Creo que te estás engañando, eh. Dante va a estar preso por mucho tiempo. No seas infantil. Sabes que se quedaron solas. Si realmente quieres a Flora, tienes que ayudarla, Zoe. Ayudarla a que se olvide de todo lo que le está pasando. Empezar una nueva vida. Si Flora sufre, pues también sufren tú y Brisa. Mira, no quiero presionarlas. Solo quiero que estén bien. Flora es la que va a decidir si quiere que esté yo con ella o no. Te estoy hablando como si fuera tu padre. Créeme. No tengo que salir de aquí. Si es posible, ahora mismo. Ya sabe qué es lo que tiene que hacer. No me deje nada más con esa opción. Por favor, ayúdeme a encontrar otra salida. Se lo ruego, por favor. Pues no sé. La otra solución podría ser que... Bueno, bueno. Allá hay alguien que efectivamente viera el momento en que le plantaron la droga en el barco. Un testigo. Así es. Entonces, si nada más me toca esperar aquí encerrado a ver cuándo salgo de aquí. Me voy a volver loco, licenciada. Dante, no se derrote tan fácilmente. Si en verdad quiere salir de aquí, ya sabe cuál es la solución. ¿Sería eso o tal vez un milagro? Ay, gracias. Muchas gracias. Ay, neta, no sabes lo sola que me siento, Mauro. No tienes idea. Todos nos sentimos solos alguna vez, ¿no? Sí, pero yo sé que me equivoqué. ¿Sí me entiendes? ¿Con qué? Pues con Dylan. ¿Te hizo algo? Le fue a contar a todo el mundo que... ...Belly y yo nos habíamos acostado. ¿Te acostaste con Dylan? Ay, claro que no. Obviamente no, Mauro. ¿Cómo crees? ¿Entonces? Ay, pues lo hizo para darle celos a Zoe. Oye, Isa, ¿sabes qué? Me disculparás, pero a esta hora los chismes me caen medio pesados y yo la verdad tengo un montón... ¿Cómo, cómo? Espérate. ¿No quieres saber lo que me está pasando? No, pero ya te escuché un buen rato, ¿no? Sí, pero no he terminado de contarte todo. ¿Me puedes contar otro día? Es que te juro que tengo un montón de cosas que hacer y... Ay, qué imbécil fui. De verdad. No, no, no es para tanto. No, sí, sí, no debía haberme fijado en Dylan. No, bueno, yo sé que es un poco tonto a veces, pero... Debería haberme fijado en ti. Isa, no, no sigamos con esto, por favor. ¿Por qué? Mira, tú eres muy linda, pero... ¿Pero qué? La verdad... No puedo corresponderte. ¿Y por qué no puedes? Porque estoy clavado con otra chava. No veo. ¿Y quién es esa chava? Preferiría no decírtelo para... Mira... No traen problemas, así. Si me lo dices, te juro que no te vuelvo a molestar nunca más en tu vida, ¿va? Dime. Isa, por favor, no insistas. Ay, por lo menos dime con quién perdí, Mauro. Por favor. Es Miranda. ¿Esa meserita de Quinta? Ya me queda claro que todos los hombres son unos idiotas. ¡Unos idiotas! Deja, ma, yo, yo, yo plancho. ¿Tú, Miranda? Sí, ma, sí. Pero si a ti te choca planchar. Está muy redondo, para huevo. ¿Qué te pasa, mija? Nada, mami, tía, nada más quiero descargar mi coraje. ¿Coraje de qué, mi amor? Tú ya sabes, cosas que pasan en la vida. No me quieres contar. Pero mira, aunque no les parezca, yo puedo ser muy buena confidente. ¿Sí? Sí, de veras. Bueno, voy a estar en mi cuarto viendo la tele por si se te ofrece algo. Gracias, mamita. Voy a ver mi novela. Sí. Gracias. Confía en mí. Gracias, mamita. Sí. Si te aburres de planchar, me avisas. Sí, ma, descansa. Sí, claro, pues, ¿cómo me va a prender el teléfono si se fue a darle vueltas a la lagartija esa? Sí, pues, claro. ¿Qué? ¿Qué, amé? ¿Hola? ¿Está mal número? Sí, está en su cuarto, limpiando el escopeta. Para descubrir de nuevo, que no hay nadie que te llene los recuerdos. Oye, ¿y no me vas a dar un besito? Déjame. ¿Qué te pasa? Ay, no sabes qué me pasa. No, no tengo ni idea qué te pasa. Mira, Mauro, yo no soy ninguna tarada. Te vi con Isa hoy, ¿ok? Y no soy ninguna tarada que te va a aguantar cualquier cosa. Era eso. Sí. Mira, te voy a explicar bien. Hice ese mito en mi coche porque quería explicarme o contarme no sé qué chisme. Pero entiende. Ese para mí no es nadie. Yo estoy enamorado de ti. ¿Entiendes? ¿Tú crees que te besarías y no estaría loco por ti? ¿De esa manera? Pero es que me dio mucho coraje verte con ella. Eso es celosa. Yo no más tengo ojos para ti. Pero creo que alguien se va a enojar contigo, ¿eh? ¡No! ¡No, mírame! Me va a matar. ¿Qué hago? ¿De quién es? De Valdomero. ¿Qué hago? Esto no importa. ¡Cállate! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¿Ya ves cuando andan bebés que ando? ¿Eh? Ya, no puedo hacer nada. A ver, jefe, la clara de huevo es buena para los quemados. ¿La clara de huevo? Dana ya sabe lo de Sofía y yo. ¿Qué? Sí, amigo, no sé qué hace. Amigo. No sé si está cañón. Bueno, pero a lo mejor... ¿A lo mejor qué? Pues está mejor. Ya eres libre. Mira, Sofía está separada. Dana ya sabe que se quieren. ¿Ya? Dile, no creo que sea así de fácil. No, mira. Yo sé que no es fácil, pero... Pero tampoco es imposible. Es que, amigo, si... Si les hubieras visto la cara... Sí, me imagino. Siento... Siento pésimo, amigo. Mira, amigo, yo creo que lo que tienes que hacer es... Es hablar con Dana y... Pues darle una explicación, ¿no? No creo que me atreva, Dila. ¿Y Greta? Ya no vino. Se me hace que más bien no tiene ninguna prima. Claro que sí, obviamente sí. Lo que pasa es que se retrasó... Pero llega en cualquier momento. ¿Y por qué se retrasó? Pues... Porque no tenía que ponerse. ¿Sabes qué? Hasta que no las vea las dos juntas... Voy a creer que tienes una prima, ¿eh? Quédate tranquila. Zoe es difícil de convencer, pero estoy seguro que va a volver. Tengo que hablar con ella. Bueno, pero dale tiempo, no la presiones. Ay, ojalá pueda entenderme. Estoy seguro que sí. Mira, creo que incluso va a terminar aceptándome en la familia. Jotón, estuve pensando en lo que me dijiste hace rato y quería saber que... No, 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 mire, no, no hablemos de eso. Medita muy bien en lo que te dije y luego hablamos. ¿Dana? Pa. ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar? Sí, por supuesto. Te manda eso, mi mamá. Gracias. De nada. Digo, no es por nada, pero mi mamá te extraña mucho y le gustaría que regresaras a la casa. Sabes que lo estuve pensando y no me puedo quedar aquí. Me trae muchos recuerdos. Zoe. Cualquiera que sea tu decisión, yo te voy a apoyar. Me gustó mucho que hayas dicho que soy importante para ti. Tengo miedo. No puedo aceptar las cosas que están pasando, pa. No puedo. ¿Y qué es lo que está pasando? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo.